Y vamos con las noticias de hoy, Acapulco sigue luchando por aminorar los estragos del paso del huracán Otis en el puerto, mientras poblaciones aledañas piden que la ayuda también les llegue a ellos. Nuestra corresponsal Celeste Hernández nos tiene información sobre la petición para buscar a los desaparecidos. ¿Cómo estás Celeste? Muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Gaby? Pablo, buenas tardes. Los saludo desde el puerto de Acapulco y así como tú lo mencionas, los familiares de tripulantes, de marineros, de los cuales se tuvo contacto por última vez la noche del 24 de octubre, piden a las autoridades que no cese la búsqueda o el rescate con vida. Estas personas, se trata de los tripulantes de una embarcación, de un yate llamado Litos, de los cuales no se ha tenido ni datos proporcionados de que estén vivos o que hayan fallecido, ni tampoco de la embarcación. El último contacto que se tuvo con ellos fue en Punta Bruja y se les informó que se dirigían hacia la isla de La Roqueta para resguardarse de los fuertes vientos generados por Otis. Ahí, la esposa de uno de los desaparecidos pidió a las autoridades que continúen esta búsqueda y que por favor los mantengan informados. Si me permite, vamos a escuchar. Ya levanté donde tenía que levantar, he hablado a donde tengo que hablar y he mandado toda la información y nadie, en ninguna lista aparecen. O sea, no hay registro, no hay ningún rastro de ellos. Me han dicho que por caleta salió. Y bueno, también hay, son cuatro personas, son tres hombres y una mujer que estaban a bordo de esta embarcación. La Fiscalía General del Estado ha informado que se tiene el reporte de 17 personas, de 17 personas que se encuentran en embarcaciones al momento de este huracán, las cuales han sido reportadas como desaparecidas. Por otra parte, también la propia Fiscalía organiza brigadas de búsqueda de otras personas también que desaparecieron con el huracán, en caso particular, pues en una colonia que se llama Nueva Era, al poniente de la ciudad, la creciente de un arroyo, de un arroyo pluvial, pues se llevó consigo una vivienda con seis, con los integrantes de, una familia de seis integrantes, perdón, de los cuales solo uno logró sobrevivir. Han logrado encontrar los cuerpos de dos víctimas, sin embargo, mamá y dos hijos continúan desaparecidos, Gaby. Qué desesperación, pues, deben estar pasando estas personas. Y también preguntarte, pues, respecto a las poblaciones aledañas que están pidiendo ayuda, ¿de qué manera están ayudando y tratando también la búsqueda en estas poblaciones? Pues, fíjate que afortunadamente se cuenta con el apoyo de la sociedad civil. Hay poblaciones que están, digamos, fuera del centro de la ciudad, la zona poniente, las colonias Jardín, Pedregoso, San Isidro y del otro lado de la zona rural, que pues ante estos 15 días del paso huracán Otis, pues ya sienten la desesperación, porque dicen no tienen agua, no tienen luz, no tienen energía eléctrica, no tienen víveres, y hay organizaciones sociales que se han encargado de repartir alimentos, de repartir despensa, pero también es importante que en este tipo de solicitudes también acude a la autoridad a buscar a las personas reportadas como desaparecidas. Hasta el momento son 48 víctimas mortales, de los cuales ya se ha logrado restituir 36 cuerpos y esta tarde también se iban a restituir dos más. Bien, Celeste, pues, seguiremos muy atentos. Te agradecemos el reporte. Muy buenas tardes.